Bueno, esta canción se llama Noches en el Mar Es una canción inventada para improvisar un poco Para ir al mar, dices A fruta y a refresco Noches de subrealidad en la bahía Amada mía, salte del mar Que te va a picar un agua mala Amada mía, que la noche Se va a ennegrecer, mamá Salte del mar y ven a danzar Que la fiesta y la fogata están en la playa Que la noche se va a ennegrecer y yo no te voy a ver Te vas a ahogar en el mar, te vas a encalambrar Cuando te pique el agua mala Es mejor ven a danzar, ven a gozar Que la fiesta, la fiesta está en la playa Noche, 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 noche De sabor, de sabor A fruta y a refresco Noches de subrealidad en la bahía Amada mía, amada mía Amada mía, salte del mar Que te va a picar un agua mala Amada mía, que la noche Se va a ennegrecer, mamá Más, más, noches en el mar ¿Cómo se llama? Noches en el mar Gracias por ver el video